Y se marcharon las lluvias Con la calor vino Maggio Con la calor vino Maggio Y se marcharon las lluvias Con la calor vino Maggio Y se marcharon las lluvias Con la calor vino Maggio Con la calor vino Maggio Y volvieron las cigüeñas Y a los viejos campanarios Y volvieron las igueñas Y a los viejos campanarios Y tras un año de espera Se despiertan los días Y o sea provincia entera Se marchan de robería Va una misma bandera Toma niño la guitarra El mar se llegue el sombrero Toma niño la guitarra El mar se llegue el sombrero El mar se llegue el sombrero El pendí la media manta Que yo me voy de romero El pendí la media manta Que yo me voy de romero Fui con mi pueblo y los míos Una tapía y otra andando Fui con mi pueblo y los míos Que llevo un año esperando Pa ver tu cara rocío Vamos a ver Vamos a acordarte el fin de rocío Es la campanita Campanitas, tamboriles Me están llamando Campanitas, tamboriles Me están llamando Y el olor de los carriles Y el calorcillo de mayo Por hileras de carreta Campo florío Yo estoy lejos de la senda Que sin ti no había el rocío Ay, la de la cara morena La que quise desde niña Y a la que conté mis penas Me están llamando, llamando Pa' que me vaya su vera Yo tengo unos palillos Con cintas coloradas Con cintas coloradas Yo tengo unos palillos Con cintas coloradas Yo tengo unos palillos Con cintas coloradas Con cita solo la y son de grana y yo ría, ría, pita Y son de grana y yo ría, ría, pita Se van solo los pies sin querer, mangana de bailar, de bailar Mangana de bailar, ole con ole y ole que con el ría, 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 pita Por amor Me entrego los brazos que saben amar, por amor Me uno en la mesa de la Navidad, por amor Levanto mi copa abriendo por la paz, por amor, con amor Le canto a la tierra y a la libertad Siempre le canto al amor, siempre le canto al amor Siempre le canto al amor, el amor es primavera Siempre le canto al amor, siempre le canto al amor Siempre le canto al amor, el amor es mi bandera Por amor Por amor Por amor Se va la carreta de mi Andalucía, por amor Por amor Detrás de los huevos Detrás de los huevos yo también me iría, por amor Por amor Te cojo consejo y a la madre mía Con amor, con amor Le canto a la vida y a sus fantasías Siempre le canto al amor Siempre le canto al amor Siempre le canto al amor El amor es primavera Siempre le canto al amor Siempre le canto al amor Siempre le canto al amor El amor es mi bandera Por amor Suspir a mi alma cerquita del río Por amor Le tiendo una mano y al lado El amigo mío por amor Recuerdo el pasado Aunque haya sufrido Por amor, con amor Le rezo a la virgen que está en el rocío Siempre le canto al amor Siempre le canto al amor Siempre le canto al amor El amor es primavera Siempre le canto al amor 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 El amor es primavera Siempre le canto al amor 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 El amor es primavera Siempre le canto al amor